Música Estamos con Hugo Frete, quien fue sparring de la selección nacional campeona de fútbol en el año 1986 Hola, muy buenas tardes Hugo Hola, buenas tardes Diciendo que Hugo fue sparring junto al equipo Y vamos a empezar por el principio, buenas tardes Hugo Buenas tardes Ahora sí escuchan, todo bien Ahora está Contanos un poco, ¿dónde jugabas en el 86? Jugaban Renato Cesarini y fuimos de sparring de la selección Que después, al ser invitado en ese año, después pudieron concurrir varios mundiales más los chicos de Renato Sí, bueno, ese año, ¿quién te dirigía? José Machetti era el técnico de Renato Cesarini Unos 15, 20 días puede haber sido que nos comunicaron que íbamos a ir de sparring de la selección Y bueno, una gata noticia Y fueron, me habías contado que no fueron directamente a México No, pasamos por Colombia, donde se efectuó varios partidos amistosos Y después llegamos a México, donde se jugaba el mundial ¿Concentraban junto con la selección argentina en el mismo predio o no? Entrenamos juntos en el Club América Ellos iban al hotel aparte de nosotros Claro, un hotel un poquito más lujoso Un poco más lujoso, sí Contanos, ¿cómo era una práctica? No, no, la práctica era un partido donde se jugaba como un partido amistoso Donde teníamos que hacerle fuerza para que ellos también puedan hacer una buena práctica Para después poder afrontar el partido como se debía Claro, o sea, le indicaban cómo pararse en la cancha a ustedes ¿Depende del rival que tenían? Y en ese momento era muy difícil No hay la tecnología que hay ahora para poder conocer bien al equipo Pero Argentina era fiel al juego que quería Bilardo Y se hacía la práctica como cualquier partido amistoso ¿Halaban mucho los partidos de Bilardo o no? Porque viste, se corre el rumor La gente que no lo conoce decía Uy, Bilardo un obsesivo Hasta que no salga bien al jugado O que se enojaba cuando uno no marcaba como debía ¿Era tan así? Si era así, podía ser en el vestuario donde estaba con los jugadores En el momento que hacíamos las prácticas no era tanto Sí, tenía sus puntos principales que buscaba armar bien y que estén bien concentrados Pero no era como lo dicen así que era muy exigente en esas prácticas Después en el vestuario, bueno, eso ya no sabemos ¿Vos de qué jugabas? De cinco De cinco ¿Y a qué marcabas? Y bueno, ahí en ese momento que jugaba en el medio campo de Argentina Estaba Maradona, Borruchaga ¿Lo podías tocar a Maradona? ¿No intentabas? Bueno, yo no, por ahí sí le tocaba algo así Aparte porque yo soy de River y él de Boca Tenía un poco más de respeto por Passarella Claro, Passarella, recordamos que Passarella fue a esa selección pero no jugó Bueno, él en entrenamiento estaba en el equipo Después, bueno, tuvo problemas y bueno, no pudo jugar Claro O sea, el Diego, ¿cómo era la práctica? No, no, lo que dije antes fue una broma, ¿no? Él con nosotros muy bien, él en donde estábamos, donde nos encontramos siempre Con algún chiste, alguna broma, él siempre se integraba al grupo No, no tenía ningún problema en ese sentido Que, bueno, ¿estuvieron con la selección hasta el final, hasta el último partido? Sí, era... Renato primero fue que tenía que ir con un par de partidos Y después, bueno, con el transcurso de los partidos Y que Argentina avanzaba Avanzaba, avanzaba, entonces Se extendió un poco más la estadía allá en México Bueno, estamos con Hugo Freitas Hablando sobre lo que fue estar ahí en el campeón Con el equipo campeón Después del mundo de 1986 La última vez que Argentina salió campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!